Bien, la clase de hoy, el número 4, vamos a iniciar el estudio de funciones de racional y con usted, y en particular vamos a ver, comenzar con el tema de mapeos y mapeos dominados. Vamos a hacer una pausa, la nota del curso para empezar un poquito de las emociones que empezamos a ver la vez pasada, pero vamos un poco más para estudiar círculos rectos. Bien, ya ustedes conocen el conjunto de los números reales, la matemática va a generar las funciones diferenciales, ustedes han trabajado por funciones. Pues una función, la conocemos de un concepto matemático que involucra dos conjuntos, x y y una regla de relación que va a asociar a cada elemento, o más bien, a cada elemento de x, un elemento de y. Lo que pasa es que uno es solo uno. Entonces, lo vamos a representar de esta forma, la función es una relación que va a mapear desde el conjunto x al conjunto y. Me escucharon y dije, va a mapear, va a hacer la palabra mapeo. Va a tomar un elemento y lo va a proyectar, o transformar, o asociar, o relacionar a un elemento. La estructura que usamos va a ser el elemento y, va a ser igual a la función de x, el elemento de este elemento 9, este es el elemento x, y el elemento y. ¿Todos claros? Bien, eso en general, ya lo conocen, pero han trabajado en funciones donde x y x se comunen y se comunen los números reales. ¿Ven? De forma gráfica de verlo. La función lo que va a hacer es transformar en un elemento x, un elemento y. ¿Cómo se llama este conjunto? El dominio. ¿Y este? No, 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 no. Ahí lo veremos, el conjunto x es el dominio de la función. El conjunto y es el conjunto de imagen, el conjunto rango, o el conjunto de él. ¿Ok? Bien. En funciones de variables complejas vamos a tener exactamente lo mismo. En principio, funciones de variables complejas. Uno va a cambiar la, el otro va a tener las funciones. Se transforma en C y C. ¿Ok? Y puedo derogarlo en la función. Voy a usar z para hacer clara la diferencia de que z es un número completo. ¿Ok? En casi todo el resto de este capítulo lo vamos a usar. Z es un número complejo. ¿Estamos claros? bien nosotros ya hemos visto que si Z es un número complejo yo también tengo la otra notación Z es la punta ordenada que es Y ¿verdad? todos los números son muy de parte de ahí y nosotros podemos representar ya que F toma valores complejos tiene su parte real y su parte imaginaria y si es un número U es F, D, Z entonces ese Z es el número que es Y y el número U acabamos de ver allá es un mascota 1 y aquí lo tenemos ya como funciones mi parte real en sí va a ser una función de las partes reales imaginarias del Z y la parte imaginaria va a ser una función de las partes reales de la parte reales de la parte reales Z también ¿ok? entonces vean que mi función de variable compleja en realidad se me convierte en dos funciones de variable reales de dos funciones ¿ok? ¿lo vemos? esto también lo puedo ver en mis coordenadas polares yo puedo ver mi función de Z va a ser una magnitud es un número real incluso de parte reales de parte imaginaria y si quieren incluso incluso la magnitud y la fase del Z puede ver a la J una función Z que depende también de X y Y ¿ok? ¿está muy claro con eso? está relativamente ¿está muy claro con eso? las muestras funciones de variable complejas las podemos ver como funciones de variable real pero ya de dos variables no de una ¿verdad? esto que tenemos aquí es así la representación simple se puede expresar de esta forma un poco más larga pero en función solo de variables reales ¿ok? si yo quisiera graficar eso ¿cuántas dimensiones necesitarían? o sea mi dominio tiene dos dimensiones mi dominio ¿cuántas dimensiones tiene? dos también parte reales y parte marginal entonces tengo un plano que es mi entrada pero también tengo o sea el eje que va para arriba que es mi entrada también tiene dos dimensiones o sea necesito cuatro dimensiones para poder representar eso entonces yo no puedo graficar eh en un espacio por ejemplo este tipo de funciones ¿qué tengo que hacer? subir por la izquierda y graficar los dos pedazos ¿ok? yo puedo graficar por un lado cómo hacer la parte real de la función y por otro lado cómo hacer la parte marginal de la función porque verán que esto es una función en 3D ¿ok? tenemos el eje XY y el valor de la función y por otro lado la parte imaginaria también igualó en XY para cada uno de estos valores con otro dos también lo puedo hacer aquí y de hecho esto es lo más usual en nuestro campo y en este curso casi siempre vamos a graficar la magnitud de la función entre los dos partes reales y partes marginales y por otro lado la parte real prácticamente indirectamente en el izquierdo ya ustedes usaron diagramas de bode ¿no? diagramas de bode es prácticamente eso ustedes hacen uno de magnitud y otro de base ¿ok? el diagrama de bode en la idea se podría gastar todo en 3D pero vamos a significarlo así diagrama de magnitud y abajo el diagrama de base pues lo conocen el único detalle es que ahora después vamos a ver que incluso es esa generalización igual que vamos a hacer vamos a tomar esa magnitud y ahora la hacemos en 3D y la fase también la hacemos en 3D el diagrama de bode va a ser un caso particular de la plaza bien aquí tenemos ejemplos de una misma función donde estamos viendo la magnitud de esa función y la fase que vemos donde la función se hace cero ocurre una mayoría bastante fuerte en la fase y aquí tenemos la parte real de esa misma función y la parte de la misma función y la parte imaginaria de la siguiente ok aquí los ejes son parte real de Z y parte imaginaria nosotros X y Y X Y esta parte imaginaria de la función la parte real más de un truco sin base ¿lo oye? a clase bien entonces ya acabamos de ver como graficar funciones en el sentido que hemos visto siempre ya ustedes les digo cuando teníamos reales aquí me voy a igual a M al cuadrado ningún problema y ya estamos a parar aquí lo que estoy haciendo es representando graficamente para todos los valores de X los valores de Y de X de X de X ¿qué es lo que tiene? acabamos de ver unas gráficas con funciones complejas no podemos hacer exactamente eso yo no puedo ver todo en un modelo tan complejo como es necesito partir con parte real de la parte imaginaria o en magnitud y fácil pero me es imposible hacer una representación como esta porque yo era toda vez pero aquí con planos hay otra manera de ver la historia y es el concepto de Mateo ¿qué es eso? pongámoslo así para esta versión yo tengo aquí el plano completo ¿verdad? entonces aquí abajo está el plano completo ya tenemos todo lo bonito sería poder representar para cada valor de estos el valor complejo que tiene pero cuando no podemos entonces decidimos que aquí vamos a ver la función pero nos diremos esto digamos ok ¿qué me va a hacer a mí esta función cuando ya que tengo algún trazo? pues bien este trazo lo que quiere decir es bueno el púlito ya está aquí 0 0 cuando yo lo paso por la función esto va a ser transformado pero así igual que en esta notación esto va a ser transformado en un punto u0 u0 ok entonces este punto cuando ya lo paso por la función va a ser transformado en este punto y así yo no hago en absolutamente todos los puntos que están en esta curva entonces esa función la va a transformar esta curva en algo y este es el concepto de mapeo ok tenemos un punto la va a transformar la función y vamos a que se convierte en un elemento pero entonces ¿qué es la diferencia? yo no estoy viendo la conversión de todo el plano complejo toda la vez sino solo de un trazo sobre ese plano ¿entiendes la diferencia? pues yo puedo ver en qué me transforma si no veo una determinada línea ok eso lo veo ¿estamos claros? ¿preguntas? este concepto es el que vamos a elaborar en las próximas dos o tres casos entonces es importante que lo tengamos muy claro me gustaría ver en la primera vez encuentro mapeos para explicarles en qué se usa eso mapeos se usan en un montón nosotros en nuestra área es una aplicación de la NASA no me importa esta es una aplicación de ingeniería mecánica de aeronáuticos ¿quieren el placer jornada? ustedes quieren ver si yo acelero el avión a tal velocidad ¿cuáles son las fuerzas que tengo para poder mantener ese avión en el aire? ¿ok? entonces de acuerdo al perfil de la NASA va a ser la deformación de la línea de flu y así calculamos la fuerza en realidad hacer estos táctulos es un verdadero desastre o sea nosotros tenemos bastantes dificultades con la teoría de cromagnética los ingenieros mecánicos el curso parecido de ellos es teoría de fluidos mecánica de fluidos en mecánica de fluidos bueno ellos ven mucho eso lo que ellos hacen es se encuentran en un mapeo o sea una función que me transforme este perfil en un silico entonces en vez de manejar una lanza situada torcida en el pulpo ahí en el silico ahorita me fijo a ver si puedo encontrar el aprieta ahí para disfrutar no necesariamente tener que bajar en otro caso en vez de manejar este perfil tan incómodo que se me gustan con ese tipo buenísimo por la forma que tiene eso hago siempre el mismo cálculo en un silico que el oxido tiene muy bien caracterizado entonces toman todo este desastre o más bien calculan para ese perfil cuál es el mapeo que me transforma esta cosa en un silico con ciertas características y luego entonces hacen la solución de mecánica de alquil con un silico que eso es fácil y una vez que tienen la solución le aplican lo que se llama el mapeo inverso entonces se transforma toda la línea de flujo en ese silico a este tipo de alquil de alquil y así de ahí hablando de las fuerzas y todo bastante chico entonces con eso bueno esto es un área de aplicación mecánica nosotros en teoría electromagnética hay muchas técnicas basadas en mapeos y yo tengo una configuración medio complicada de aplicas y necesito ver cuáles son las las líneas de campo de por ahí y yo lo que hago es me busco qué mapeo me transforma eso a configuraciones más sencillas que yo conozco y ahí hago la la solución de eso y después me devuelvo y en eso se basa un tononómico de solución de tecnología en mi área de reconocimiento de patrones hay cosas loquísimas como que yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo por aquí como que tengo sensores que me están mirando por aquí un voltaje por aquí una intensidad de luz yo quiero decidir si con este voltaje se está tratando de cierta señal que es que un cajero para decir cualquier cosa es un cajero que tiene que seleccionar este tipo de billetes que están metiendo eso es de ahí una prueba o prueba estática del billete que tenemos que entre mil conducen diferentes de mil entonces ahí hay un voltaje y después hay una intensidad de luz entonces aquí tengo dos cosas y resulta que a mí me salen cosas que me enseñaron estos son los de 20.000 estos son los de 10.000 yo tengo que diseñar muy algo para mezclar de eso usualmente las técnicas muy bonitas de reconocimiento de patrones son muy útiles para separar pero con líneas rectas ok aquí yo no puedo separar eso con una línea recta entonces hay unas técnicas de mapeos que me transforman estas dos dimensiones me mapean esto de una forma consistente en 6 20 dimensiones y en esas 20 dimensiones puedo partir yo las cosas muy bonitas con una línea recta que en 20 dimensiones es una línea recta y en un hiper plano y después que ya calculé ese mapeo me devuelvo con ese hiper plano y ese hiper plano pues respecto en ese espacio proyectado aquí resulta que la línea recta es una cosa así pero se para muy bien muy bonito y esto ha sido montado como que la tierra de reconocimiento de patrón de reconocimiento de cara de reconocimiento de señales biométricas y todo eso y eso es nuestra área ahí se usa este momento ¿estamos claros? entonces veamos mapeo inverso es exactamente eso que lo que estaba diciendo es un mapeo que si F como función me mapea Z en W entonces el mapeo inverso de F es uno que si yo le meto W me devuelve Z o sea si yo le meto W el mapeo inverso me devuelve Z ¿estamos? W es F de Z entonces eso lo que quiere decir es que Z es igual al mapeo inverso a la cara de Z no todos los mapeos tienen un mapeo inverso ¿bien? o sea existen mapeos ahora vamos a ver uno en el que ok si yo llegué a un punto yo no sé exactamente cómo devolver entonces bueno esos son un poco incómodos hay que ver cómo liderar el liderar un montón de estas cosas pero hay que decir que a nosotros nos interesan mucho mapeos invertidos lo que me interesa usar es entender un problema complicado yo busco un mapeo que me transforme ese problema complicado muy simple soluciono eso y después me devuelve para volverme necesito un punto inverso y en mapeo vamos a tener lo que se llama puntos fijos que son puntos que se mapean a sí mismos entonces yo tengo una función que me meto un valor y resulta que para determinados valores sale exactamente el mismo valor son los puntos donde se cumple eso puntos particulares para una función donde se cumple eso son puntos primos bien un paréntesis sentirse ahí porque vamos a hacer una pausa en esta historia de los mapeos porque para hacer estas demostraciones de mapeos necesito que queden claros dos conceptos como representar en el plano complejo círculos y como representar líneas ya la clase pasada empezamos a ver círculos aquí tenemos la ecuación muy grande de un círculo y en el plano de un círculo vamos a ver recuerden que valor absoluto nosotros lo vimos siempre siempre que lo valor si yo tengo aquí z si el valor absoluto los módulos lo que me dice es para eso está ahí esta montatura está a distancia entonces en el grado donde yo tenga estas este tipo de formas lo que se puede ir refiriendo eso lo podemos leer como ¿cuál es la distancia que hay entre z y z0? ¿ok? vamos a hablar con eso este valor absoluto es una forma de leerlo un cierto concepto es ¿cuál es la distancia que tengo un número completo entre z y z0? entonces si yo digo porque me está diciendo esta ocasión ¿cuál es el conjunto de todos los números complejos tales que su distancia z0 es igual a él? vamos a ver aquí si ya está ¿ok? esos son los números complejos z y z0 un número complejo z y otro número complejo z0 ¿dónde está menos z0? ¿perdón? ¿ok? entonces z menos z0 es lo mismo que z más menos z0 ¿ok? nosotros sabemos que sumar vectores es simplemente conectar este para acá entonces entonces tendría aquí menos cien z0 y el resultante sería razón más es dos ¿qué es el número que está aquí? ¿qué es el número que está aquí? ¿qué es el número que está aquí? si ya no gráficamente sería z0 más z menos z0 por supuesto que va a 0 ok ok esto que está aquí es ¿qué es el número que está aquí? ¿ok? bien entonces la magnitud es lo que nos está diciendo es caer la distancia entre z0 ¿acepa? bien ahora todo el conjunto de los números complejos que tienen esta distancia ¿dónde va a estar? exactamente es un círculo centrado en z0 ok entonces aquello es la ecuación de un círculo donde es aquí es el concepto claro z0 va a ser la variable o sea que me representa en general todo el conjunto de los números complejos o sea todo el plano en el momento de yo ponerle la igualdad lo que estoy haciendo es poniendo una condición pues van a ser todo el conjunto de los números complejos tales que su distancia z0 o z0 c0 es igual de los números ¿está bien? ponemos el gráfico pues un poquito más entre dentro de los números ¿cómo? bueno ya sabemos que con esta ecuación z menos z0 valor absoluto es igual a z menos z0 es igual a r nuestro círculo ¿cómo representan entonces el interior del círculo o el exterior del círculo? ¿está bien? ¿cómo digo yo? el conjunto de todos los números complejos tales que porque esto es todo el conjunto de números complejos tales que su distancia de z0 es menor que un radio ¿está bien? si es menor que un radio nosotros estamos haciendo el interior de los círculos z0 ¿qué diferencia hace si yo me pongo menor o menor o igual? si o no incluyo la circunferencia la circunferencia mejor si ya estamos acercándonos al concepto que teníamos en los reales intervalos cerrados y intervalos abiertos los reales son ahí izquierda derecha y cerrada es una línea recta entonces el intervalo cerrado incluye los dos bonos en el abierto no esto se va a convertir como nuestra versión de intervalos entonces con menor es como decir un intervalo abierto y con igual cerrado incluye las circunferencias bien el exterior del círculo todo el conjunto de números complejos para que su distancia al centro sea mayor lo que sea con lo que sea con algo para ver si tuvieron el concepto que era necesitar hacer el historialista que se iba a tratar de pasar ¿qué representa esa ocasión? que leyendo en conceptual esto lo que me dices todo el conjunto, números complejos que se encuentran a igual distancia de A que de B yo tengo un número complejo ¡Gracias! tengo un número complejo A y un número complejo B aquello que me dices todo el conjunto de números complejos tales que su distancia A es igual a su distancia B vamos a hacer un primer experimento hagamos unos 5 aquí voy a pasarlo con programita para hacer sus dientes ok vamos a hacer un número complejo A ok digamos una manera de hacer eso ¿cómo se descubre? ¿cómo abrigo yo? ¿qué puedo dibujar para saber? ¿qué se encuentra a la misma distancia? un círculo en cada punto y que los dos círculos tengan el mismo radio esta parte ya está media con el centro de la parte hacer un círculo por aquí necesito hacer un círculo porque el radio se hace tan entregar este círculo ¿cómo hago eso? ¿qué es lo de los círculos? un círculo, un tronco, un tronco un tronco un tronco un tronco Ok, vamos por ahí. Obviamente aquí este radio es mucho más o menos igual que este. Lo necesito hacer que los dos radios sean más o menos iguales. Digamos que por ahí tenemos los dos radios iguales. ¿Cuál es el punto que obviamente se encuentra a la misma distancia de ambos? ¿Cuál es el punto de la altura de la mitad del camino? O sea, nosotros con una línea recta, el punto de la altura de la mitad tiene que estar en una distancia. Ok, pero llegamos a estos puntos. Yo me empiezo a mover por aquí, los dos círculos más o menos van cambiando su tamaño. Y siempre tengo otro punto aquí. Que se encuentran a la misma distancia. Y aquí tenemos dos círculos exactamente el mismo radio. Tengo dos círculos también con exactamente el mismo radio. Por aquí también. ¿Sí? Lo notan. Entonces, ¿dónde está el punto? De todos los puntos. Tenemos dos círculos que forman la distancia. Es una línea recta. Es una línea recta. ¿Por dónde pasa? Pasa por aquí, por el puro centro. O sea, tiene que estar a la mitad y después por allá. No sé si podemos hacer algo así. Exacto. Lo que yo hice, no eso. Tengo esta historia y necesito un punto exactamente de la mitad. Eso yo sé que se puede hacer por aquí. Y igualmente. No va a repetir las diez veces. Y así. Ya está. Entonces, vean que si yo me pongo aquí, que es este puntillo, siempre en esa línea recta, que pasa por ahí. Ok. Ya que tenemos la construcción, hay otra idea interesante que se produce para ver. Que yo estoy exactamente a la misma distancia de A que ve este punto. Es por el otro círculo. Ahora ya la esquina. Es por el otro círculo. Ahora ya la esquina. Si ustedes ven acá, siempre que estoy sobre la línea recta, pues por supuesto que si hay que estar a la misma distancia, que tengo que tener exactamente al quinto rato, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si yo me alejo de ahí, pues no. Me separo de la línea recta. Pues ya no estoy... Si yo me quedo en la línea recta. Si me quedo en la línea recta. Si me quedo en la línea recta. ¿Estamos claros? Entonces, ahora otra vez. La ecuación esta que teníamos. La distancia. Como es todo el conjunto de los números entre los que se encuentran a la misma distancia de A que ve. Nos va a representar la línea recta que es la mediatriz. A un segmento de recta que se encuentra en la línea recta. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pues ya tenemos clara la ecuación de círculo y la ecuación de recta. ¿Ok? Donde, bueno... Me interesa que les quede muy claro el concepto. Porque incluso cuando les digo cuál es. Cuando les digo esta cosa así. Muchísima gente me dice que eso representa la línea recta que hago por aquí. Y eso es mentira. Y aquí de hecho hay puntos que... Distancia 0 y... Y el otro está de... O sea que un punto Z tiene distancia 0A y aquí tiene una distancia A. Vamos bien. Vamos bien. Eso no cumple para nada esta acuación. Lo que les quede juntar es esta recta. Perpendicular a este segmento de recta y justo a la mitad. Vamos. Bien. Aquí tenemos la gráfica otra vez. Pero vamos a ver. Puntos A y B, segmento de recta. Y puro centro de la mitad de esta cosa. Sobre cualquier punto aquí podemos ver que hay una distancia A a B. Como lo dijimos antes. De A y B, un círculo, hay una opción de punto, y ahí hay una distancia. Y los puntos van a estar en la distancia. ¿Estamos? ¿Cómo representaría yo un semi-plano? Es un semi-plano que no tengo todo el plan cubierto que no se lo alcanzara. Es un semi-plano que no se lo alcanzara. Si tengo esta acuación, el cuadro de la mitad está recta. ¿Cómo represento yo todos los pedazos aquí? ¿Quién sería eso que tengo que cambiar de la ecuación para representar eso? Exacto. Igual tengo que cambiarlo. ¿Queda que el límite va a estar ahí siempre? Igual. La diferencia es que ahora acepto puntos que estén más cerca de B que de A. ¿Cómo voy a estar en la ecuación? Digamos, este punto de aquí estoy a cero de B. Pero de A es una distancia que tiene que ser. Entonces, ¿qué significa lo pongo aquí? Más bien. A ver igual. ¿Estamos? Tome un punto de ejemplo. Más fácil es ponerlos en B. Yo quiero que B esté dentro de ese conjunto. Si yo estoy exactamente sobre B, esto vale cero. Y vean que la distancia de A a ese punto es mucho mayor que cero. Entonces, como les digo, cuando vean esta explicado, interfétenla. Es solamente lo que se está diciendo es la distancia de Z hacia A. con eso uno se pone un montón de dudas de si es mayor o menor o no se puede. Ok. Vamos a resolver una problemilla de una manera un poco larga. Pero es para que vean un poco la incomodidad aritmética en la que uno se mete si uno lo hace así, analíticamente todo. Después vamos a verlo por el método más conceptual. De hecho ahí me voy a separar en la clase del libro. En el sentido de que aquí en la clase voy a intentar hablarles mucho de ese manejo conceptual de la historia para capturar las construcciones. Mientras que en el libro se va a hacer todo lo mismo. Si, desarrollo de la realidad. Entonces veamos. Quiero encontrar la imagen y el plano W de una región lineal del Y igual a 2X más 4. El plano Z igual a 1 más 2X. Cuando voy a usar el mapeo W es igual a 2Z más X. ¿Ok? También tenemos que encontrar los puntos fijos del mapeo y el mapeo de un verso. ¿Ok? Bueno, empecemos desde atrás para que quede más grande. Ya está tiempo largo. ¿Ven que ahí explotamos todavía una ecuación en términos de números puramente reales? ¿Cuál es esa recta? ¿Cuál es esa recta? ¿Cuál es esa recta? Yo quiero ver dónde se mapea. Cuando vamos a کرer la raña esquina P1x de eeelendencia, porque tenemos el mapeo de E seco que hay. Gracias. Sabemos que el plano W es igual a 1 más 2 a 1. Y nosotros nos vamos buscando cuáles W en ese plano. Vamos a satisfacer FZ es igual a 2Z más X. FZ es X más Y Y. Nada más también FZ es X más Y. Yo sé, vamos a ver, 2X más 6 es U y J por 2Y es 1. Aquí yo puedo despejar esta pasión U igual a 2X más 6. Entonces, tomamos paso U menos 6 y lo dividimos por 2, va a ser el X. Nada más estoy tomando este pedazo y aquí despejo X en términos de 1. Y vamos a ver, yo sé que V es igual a 2Y. Aquí lo tenemos. Yo sé que Y, en este caso particular, es esta pasión de esta curva. Hemos dicho que esta pasión es aquí. Tenemos 2X más 4. Entonces, 2Y es igual a 2. 2X más 4 es 4 más 8. Y yo sé que X de esta parte es igual a... Bueno, 1 y 6 es igual a 2. Entonces, 2X más 8 es 4. Allá ya quedé en la ecuación. Es igual a 2U menos 4. Entonces, ¿quién es esto? Digo, en la ecuación de la ecuación de la ecuación. ¿Dónde estoy pasando? No lo busco aún bien... 1X más 4... Perfecto... Tengo la prenda en 2... 2 entonces a este mapeo lo que me hizo fue transformarme esta línea recta en esta línea recta hay otro concepto que me interesa mucho hacer réntesis y es este el mapeo transforma un punto en otro si yo escojo aquí menos 2 punto particular menos 2 ¿a dónde está transformando en este mapeo menos 2? menos 2 menos 4 6 2 ok, este mapeo me está transformando este punto en este ese punto particular en este si puedo escoger aquí cualquier otro punto de este mapeo y ese es transformado a un único punto aquí ok, ese concepto no lo olviden o sea, nosotros no vamos a trabajar mucho ahora en ver el todo de un solo tiro o sea, vamos a ver me transformo una recta en otra recta pero lo que nunca hay que perder de perspectiva es que estoy transformando un punto en otro o sea, con ciertas reglas que vamos a ver ahorita de hecho las vamos a deducir yo les podría decir que con este mapeo siempre se van a transformar rectas en rectas y círculos en círculos lo vamos a demostrar pero por ahora se puede decir si yo sé que este mapeo transforma siempre rectas en rectas entonces si yo no tengo ganas de hacer todo ese despeje que se les ocurre hacer yo tengo una recta y quiero ver que no me vea un mapeo sencillo yo les digo eso no es siempre una recta esa es la manera más rápida de saber por qué pasa una recta exacto agarro un punto ahí agarro este punto por allá voy a ver dónde se mapea el 4 es mapeado si, este es 4J entonces esto sería 8J más 6 entonces aquí en 2 4 6 por allá arriba va a quedar el 8J entonces esto va a tener que marcar por allá o sea si yo sé una recta se mapea una recta le vamos a que agarro otros puntos y mapearlos si yo sé aquí en un círculo va a ser mapeado otro círculo porque lo sé lo está claro que solo necesito 3 puntos ¿saben? si yo les doy 3 puntos ¿cómo calcular el círculo? ¿saben? no ¿qué? vamos ¿dónde pasamos? el círculo que pasa el único círculo que puede pasar por esos 3 puntos ¿cuál es? agruzado mediatriz en restos 2 mediatriz en restos 2 este es el centro del círculo ok lo que andan buscando es ¿cuál es el punto que tiene la misma distancia todos los puntos? entonces lo único ustedes saben que en esta curva todos los puntos están a la misma distancia es en esta recta están todos los puntos que tienen la misma distancia estos dos y en esta intersección es el único punto que tiene la misma distancia los 3 lo ven usar lo que acabamos de ver para entender eso esto se los digo porque también en los exames he visto que falla muchísimo con eso cuando tienen 3 puntos no saben que hacer con ellos para empezar a hacer el único punto fin que tiene ese marrero es 6 en el marrero también sale directamente de aquí podemos tener que despejar sobre el 1-6 sobre el 2 sobre el 6 sobre el 1-2 ¿perdó? sí esto es el mapeo en otras palabras si yo les diera a ustedes esta recta con este mapeo me la mando a esta si con este mapeo me la mando para allá y con este mapeo me la mando para allá me pongo a tener que haciendo z es igual sobre 1 o sea es decir lo que tiene es cuando el punto se mantiene esto quiere decir que es menos 6 no, menos 6 yo pongo menos 6 aquí menos 6 por 2 menos 12 12 más 6 es menos 6 es menos 6 es la idea no, no, esto es por porque no es un mapeo bien ese mapeo que acabamos de ver es un tipo particular lo que vamos a llamar un mapeo lineal es un mapeo lineal es un mapeo lineal es un mapeo lineal es un mapeo lineal pues lo que u es igual a una constante compleja alfa por z más otra constante ok ya que teníamos un caso particular porque alfa era igual a 2 y beta es igual a 6 en el caso que teníamos ahí alfa y beta eran reales y por eso todo lo que fue real un caso es un mapeo lineal aquí vamos a ver tres casos el primer caso es cuando alfa es igual a 0 ok si alfa es igual a 0 estos pedazos desaparecen y luego suba la beta y si yo suba la beta pues no importa la figura que yo tenga aquí lo voy a hacer mapeo a beta ¿sí? eso es lo que se llama un mapeo general ok yo puedo transformar de aquel plano a este pero no puedo devolver es imposible devolver entonces no voy a saber que fue lo que me trajo a beta ¿sí? es un mapeo que no tiene inverso tiene un mapeo exceso es un cambio de color repentino ¿estamos claros? es ese caso un nuevo ritmo lo que hace es degenerar veamos así toma todo el tramo senta y lo guardamos en un único punto del cuadro número 2 de la bandera en el plano que le doy si el no hay mucho que hacer ese mapeo no lo queremos tener en la aplicación de las cartas segundo caso si beta es igual a 0 pero va a decir un número complejo porque ok lo que nos va a quedar W es igual a alfa por 0 ok nosotros sabemos que alfa tiene su magnitud y su fase y nosotros sabemos que se da que en su magnitud y su fase en su fase igual yo hablo indiferente si uno dice a los ofasores oficialmente es un nuevo argumento pase a los ofasores pero ustedes lo que no deben pues lo que desea ok cuál va a ser la magnitud de W pues va a ser el producto de alfa por R y cuál va a ser el ángulo de W pues va a ser el ángulo de Z más el ángulo de Z ok ¿cómo interpretamos eso biométricamente? multiplicar vamos a decir todo número complejo de W va a tener su grado yo lo voy a multiplicar ¿cuánto más tengo? siempre por la magnitud de alfa si yo tengo aquí cualquier figura multiplicarlo por la magnitud de alfa es hacer un sumo pasamos un mismo y la magnitud sumamos ok entonces lo que está pasando aquí es eso estamos haciendo el sumo de la figura para adentro hacia afuera ven que si alfa es mayor que 1 yo lo puedo estar agrandando la figura si alfa es menor que 1 la estoy reduciendo estamos ¿qué está haciendo la parte angular del argumento del número complejo? nada más lo está sumando ¿qué significa eso? que con respecto al cero yo estoy rotando ¿ok? o sea este ángulo que tenemos aquí es exactamente el ángulo real todas las figuras las voy a rotar ¿cuánto? pues por el ángulo por el que estoy multiplicando por el ángulo de 5 por el que estoy multiplicando ¿estamos claros? entonces vean que con esa concepción aquí lo vamos a ver ¿cuál es el ángulo del número que estoy multiplicando aquí que es 2 cero pues yo no estoy sumando en ningún ángulo aquí la recta de hecho si ustedes la ven quedó exactamente la misma colombia pendiente que dice más 6 que ahorita lo vamos a ver el ángulo de 0 hago un 2 escalón pero lo que pasa es que si yo tengo una recta y le hago zoom y si puedo ir con la misma recta no va a cambiar el tercer caso es cuando le damos tanto alfa como beta que es el caso que tenemos ahí sumar un número complejo vean que es equivalente a trasladar ¿ok? cuando yo le sumo algo siempre la misma constante conglega nada más voy a trasladar entonces lo que hace un mapeo lineal de esta forma donde u igual a la recta se está más feo va a ser siempre escalar que es la magnitud ¿verdad? rotar que es el ángulo grande y trasladar que es p en todos los puntos de W en Z entonces vamos a ver acá es algo interesante demostremos que el mapeo W igual a Z más recta va a transformar una recta en Z en otra recta en W si lo vemos conceptualmente yo tengo una recta yo le hago zoom tanto para afuera para la vaga entonces siempre va a quedar una recta yo la roto siempre va a quedar una recta yo la traslado aquí a la recta o sea conceptualmente eso va a quedar una recta porque el matemático no nos va a ocupar de ese volume entonces hay que demostrar la demostración es con linda porque aquí vamos a usar todo lo que hemos visto hasta ahora ya en los contextos bien entonces la barra de la recta pues ya vimos que esta es la actuación de la recta vamos a ver que le hace esto el mapeo W2 a la alta Z mapeo lo primero es calculamos el mapeo inverso el mapeo inverso va a ser W pasamos el V para estar y el alfa W entonces Z es igual a W y el V entre A voy a tomar este Z y lo voy a meter aquí ¿por qué? pues yo quiero encontrar una ecuación en términos de W nada más Z quiero ver el que se va se va a transformar quiero ver el que se va a convertir esto pasando todo a W entonces ahí tenemos el W bien metido perdón aquí recuerden que era Z aquí tenemos otra barra de la alta inverso tenemos dos cosas este alfa yo lo puedo meter aquí un cuadro por acá y puedo sacar ese alfa del mismo este alfa el alfa me queda este voy a entrar aquí esto lo vengo me queda W menos este menos por este más que tiene este menos y aquí me queda menos algo por aquí y uno a este lado alfa por beta este que está por acá el beta este que está por aquí este es el regreso por aquí y ya me está un algeado que obviamente con los dos lados tengo lo mismo voy a asumir que alfa es diferente de cero sabemos que si alfa es igual a cero el mapero de genera me quedaba que todo es igual a beta eso no me interesa bien si ustedes lo ven quitando esto ya me queda una ecuación W menos una constante pues ya me queda beta y A para constantes A es constante todo esto es una constante completa toda esta cosa que está por aquí es otra constante completa entonces me queda W menos una constante es igual a W menos otra constante y que es esa ecuación es una recta en el plano B1 todos los números complejos que están a la misma distancia en el plano B1 de A raya de B raya esto es una recta lo mismo que teníamos usted está menos A cuando usted está menos 3 usted va a decir y tiene esa raya antes A de A se debe de mapear el punto A que teníamos lo mapeamos así como como es el mapeo y el punto B lo mapeamos con el mapeo y ya tenemos la recta y la recta que pasa por ahí perdón pues bien no, yo lo puedo también ver este es pero no más bien entonces una recta es mapeada que es mapeo con una recta está bonita la demostración si ustedes ven el James lo demuestra de otro lado lo demuestra pasándose lo reales ustedes quedan como dos páginas usábamos usando esta simple ecuación creo que serían dos pasos esto es claramente el detalle de esos pasos bien una posible demostración que esa se la dejo de detalla para que practiquen hacer ejercicios así muchas horas es eso asumamos que tenemos y igual a x más b que esa es la ecuación de la recta metano c exactamente el caso que tenemos aquí que me dijeron esta asunto es una palabra más de 20 entonces se cumple lo que hubo es igual a alfa c más b que se ve alfa que se mantiene beta y aquí un error de hecho esto está puesto aquí para ver lo que no hay que hacer nosotros aquí teníamos números reales entonces nos quedó muy bonito cuando hicimos estos pasos exactamente estos que están aquí nos quedó muy bonito pasar todo lo que no tenía guata a un lado todo lo que no tenía una guata a un lado ¿verdad? alfa x es beta de este lado y j alfa y de este lado aquí un error que rafate es decir que esto es la parte real y esto es la parte imaginaria ¿por qué? porque tanto alfa o no alfa son tan viejos o sea ellos adentro tienen parte real y parte imaginaria entonces no cometan ese error o sea que tenemos bueno esto va a ser igual a la más otra y pero entonces hay metas que tienen parte real y parte imaginaria pues hay que empezar a meter a ver la real imaginaria y la real imaginaria ya pasar tanto parte real como parte imaginaria ahí ya vamos a tener una ecuación gigantesca que va a ser igual a u otra gigantesca que va a ser igual a y y de hecho se puede demostrar que u es igual a una constante por u más la constante k2 donde esas constantes van a estar adaptadas por estas soluciones o sea la corriente por parte real de las primeras y el k2 vean como queda nada aquí si se los se los recomiendo que hagan ese ejercicio para ver como están dominando moverse entre los dominios en los planos que reclado si nuestro gobierno sepa nuestro gobierno aquí cuando uno tiene tantas variables aún más se me enreda quien era quien y de repente se vuelve al punto de partida y entonces hay que aprender a entrenar como hacer esas cosas bien siguiente ejemplo queremos demostrar que un círculo siempre se va a mapear a otro círculo entonces igual la ecuación del círculo de z es igual a r ok y yo tengo este mapeo entonces la misma historia voy a pasar a restar z pasar a definir y queda entonces z es igual a esta cosa y este z lo voy a meter ok entonces esa es la magnitud pero lo que hablamos es el z menos z a cero para empezar entonces z menos z a cero z es esta historia y el que estamos aquí entonces aquí nos va a quedar W entre alfa menos z entre alfa menos z a cero ok voy a sacar el alfa en todo lado para poder hacer un sistema del que usan con su objetivo pues me queda lo voy a meter al menos beta entre alfa y esta es la razón de la vez z a cero ok ya que tengo solo un alfa voy a sacar este alfa y esto me queda es W- también ponemosle a todo esta cosa perdón solo esta parte de aquí arriba a todo el 2 sub cero ok el 2 sub cero es z más z por z sub cero que si lo vemos es tomar el centro del círculo original y mapear el plano de un ok si a z sub cero se mapeó para el 2 sub cero ok otra vez magnitud de z menos z sub cero igual a r esto es lo que acabamos de calcular entiendo el mapeo diverso aquí en z y haciendo todo lo que es que es igual a esto magnitud de un producto es producto de las magnitudes entonces si esto es igual a r yo puedo pasar este alfa a multiplicar acá entonces vean aquí si ya no nos apareció un alfa pero en nuestro mapeo no nos apareció ¿qué es esta ecuación? recuerden r era el radio del círculo del plano cero que estaba centrado de z a cero lo de un sub cero es tomar el centro de este z sub cero y mapearlo mapeo o sea es alfa z a cero más beta es esto lo de un cero ¿y esto qué es? el radio ¿qué le estamos haciendo? le estamos modificando por exactamente la longitud de la línea que fue lo que dijimos inicialmente la magnitud de algo lo que ha lo que merece lo que representa la escala si es dos el radio va a crecer si es un medio el radio se va a producir ¿ok? entonces ahí tenemos un círculo va a ser mapeado el círculo donde el radio se va a escalar por z y el centro se va a mapear en un momento ¿ok? entonces como otro ejemplo consideramos este mapeo al círculo con petro yo sé que ese mapeo va a transformar a uno más j en uno más j o sea va a transformar uno más j en uno más j y que va a transformar j a cero ¿ok? o sea la idea es entonces ¿quién va a ser alfa y beta tal que esto se cumple? luego vamos a querer ver ok ya con ese mapeo encontrado ¿a quién se va a transformar? el cilindro izquierdo del plano z o sea del eje magnario hacia la izquierda ¿a dónde se transforma eso? y luego ¿dónde va a ser transformado este interior del círculo? en el cilindro z tan mapeoso bueno le voy a encontrando los puntos del mapeo le vamos a decir que ya es un punto aquí ¿ok? le voy a mazotra le voy a mazotra le voy a estar diciendo esto es un punto que sí bien ¿cómo calculamos alfa y beta? ¿cuál es el mapeo? un u igual a la z más el ¿qué cuáles conozco? uno más j es igual a alfa y uno más j es beta y la otra cero es igual a alfa y la otra es igual a alfa y la otra ¿ok? entonces esta esta que yo tengo beta es igual a menos alfa lo mismo y vemos esta y arriba ¿cuál es el mapeo? y la otra es igual a alfa la otra ¿qué es el mapeo? Gracias. ¿Estamos bien? Ok, analicemos alfa Vimos alfa es igual a 1 más j alfa es igual a 1 más j ¿Dónde está alfa en el carmonte? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su magnitud? 35 grados Beta Menos 1 y menos 2 Ok Encuentre la región del plano W a la que es mapeado el semiplano izquierdo del plano Z por eso dice eso procesualmente va a salir muy rápido Tenemos, yo quiero Vean, ¿quién se mapea? Entonces, ¿qué dijimos? El orden es importante, perdón Tengo que escalar y rotar primero y luego trasladar Es muy diferente si yo hago cerca, manteca, escalarca, pero no lo mismo y vamos a cerca, manteca Ok Entonces, yo primero Tengo que rotar y escalar y después rotar En cuanto tengo que rotar el ángulo del alto me dice Si tengo que rotar por 45 grados para tomar esto, rotarme por 45 grados por aquí Después tengo que escalarlo por la vista de 2 hacerle un zoom al hacerle un zoom me queda igual ¿Si? Y el ultimo paso tengo que trasladarlo por beta Vean que beta es, trasladé hacia allá O sea, 45 grados Tengo que tomar por el plano y trasladarlo por 45 grados Por igual ¿Si? ¿Estamos? Vean que conceptualmente sale inmediato, no hay que hacer ningún cálculo Si ustedes quieren pueden ponerlo hacer toda la demostración para la actuación pero ya que vieron 15 grados en algo que es que se ve directamente ¿Ok? Nada mas hay que ver que es beta que es z y sabe eso ¿A quién corresponde? ¿Quién es cuanitud de z menor que 2? ¿Qué es magnitud de zeta menor que 2? Es un círculo Es un círculo central donde? De origen De origen De que radio? De origen 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 Igual Multiplicar por alfa ¿Qué significa eso? Tengo que escalar Y al escalar es por la magnitud de 32 Entonces, ¿qué va a significar eso? Que voy a multiplicar esto por la de 2 ¿Verdad? De origen de 2 Tengo que rotarlo 35 grados Siempre con respecto a lo mismo ¿Ok? Eso es importantísimo Lo que yo estoy haciendo es sumarle a cada número complejo a su base el ángulo del alto y con respecto a qué punto se da eso respecto a lo mismo Entonces, a lo que hacía igual ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque un error típico es este mínimo mapeo ¿A qué mapearía ese círculo? Digamos que esto sea 1 Cuando yo roto 45 grados me va a quedar por aquí 8 Vamos a ver Esto va a quedar una bala de galería 2 Entonces, esto es 1 y aquí es que va al círculo ¿Ok? Pero el centro del círculo está aquí en 45 grados Porque mucha gente me dice No, pero cuando roto el círculo 45 grados y se queda en 5 Pero no, no es el círculo como tal el que están rotando es cada número complejo que está aquí Cada uno de estos números complejos ustedes le están agregando 45 grados ¿Ok? Entonces, por eso es que es todo el círculo en el que se va a rotar 45 grados Aquí, pues no importa porque por la 45 grados siempre hay otro punto que toma la protección de la dividida Entonces, por eso queda igual Me falta un paso de sumarle beta y esta es sumarle 1 y 1 Entonces, va a quedar centrado aquí que es el centro que va a estar aquí y el centro que va a estar en 1 y los puntos que van a ser en 2 que van a ser que van a ser en 2 y en 2 y los puntos que van a ser en 2 Esto solo tiene una solución Z Alfa, Z Y más beta Solo tiene una solución Están de acuerdo Bueno, podemos meter aquí Este alto y este beta Pero como solo tiene una solución Aquí no están diciendo Lo que es una jota Esto va a dar unas copas de vivo Pero es un intermínico Ok Y si no me hago una jota Esta es una jota Bien, aquí están todas las opciones Vamos a ver Aquí está la solución Alcuraica Si la quieren seguir Es que no puedo hacer formación en la casa Como vieron Es mucho más rápido El deterro Basicamente Se sale Con un factor De 100 veces más Ok Bien, con esto terminamos la clase Tenemos 10 minutos Tienen que resolver un ejercicio Práctico 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 Sí Sí Gracias. 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 Entonces ustedes dicen, las personas van a pasar por tal posición para ver esa cúpula. Defórmenme la imagen de tal forma que en esa posición se va a ver la realidad de la línea. Es una notificación de los estimatorios. Gracias. 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 ¿Cuál es el abuso de la luz? ¿Cuántas llaves? ¿La luz? ¿Dos? ¿Estas son dos? ¿Entonces? ¿Uno lo voy a ver? ¿Está bien? 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 escalarlo en 2 va a ser hacer que este número aquí sea 4 y si antes esto era 1 ahora esto va a ser 2 ahora y al final tenemos que sumar de 2 vamos a ver vamos a ver vamos a ver 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 6 7 10 10 9 8 9 10 10 1 10 10 10 11 12 12 12 12 13 Gracias.